El presidente Evo Morales se sumó a la campaña Mar para Bolivia, que es parte de la estrategia de comunicación con miras a la presentación el próximo 21 de marzo de la réplica de la demanda marítima contra Chile a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Morales posó para una fotografía con el cartel que expresa Mar para Bolivia, al igual que muchos bolivianos, entre ellos jóvenes, adultos, funcionarios, miembros de organizaciones sociales y autoridades de gobierno. La campaña que es impulsada por el Ministerio de Comunicación busca, según explicó la titular de esa repartición, Gisela López, en días pasados posicionar durante este mes el hashtag o etiqueta Mar para Bolivia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Según información oficial, la réplica Bolivia será presentada por una delegación encabezada por el canciller Fernando Huacanacuni a las 12 horas en La Haya. Gracias. 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 Gracias.